Una gran cantidad de personas se encontraban en el hospital de Vaní antes de las 6 de la mañana para realizarse su habitual limpieza en sus heridas, sin embargo, se llevaron la sorpresa de que esa se encontraba cerrada, creando una gran indignación entre estos, ya que aseguran no fueron informados de este cierre. El señor Francisco Franco, café, explicó que todas las personas que van en busca de servicio en ese hospital son de escasos recursos, por lo que entiende es deshumanizante que cierren las áreas sin antes informarlo, ni dar una segunda opción de dónde ir. Que debieron de habernos los puestos en conocimiento el viernes, para nosotros saber lo que vamos a hacer, y no hoy llegamos y no nos dan ninguna clase de respuesta. Miren cómo está el personal ahí, que trabaja en la área de nosotros, los enfermeros y médicos, están ahí, y qué van a hacer con nosotros, y no saben para dónde nos van a meter. O sea que nosotros queremos una respuesta de la administración de este hospital, porque se supone que el director tiene que estar por ahí o debe de escucharnos, porque a nosotros debieron de habernos avisado con tiempo. En tanto que el señor Wilson Radamés Pimentel habló sobre la situación tan difícil por la que están atravesando, destacando que hay personas que se trasladan desde diferentes puntos de la provincia en busca de este servicio. Esta señora paga 300 pesos, recomendándola, reconsiderándola, 300 pesos. Este señor viene de Sabana Larga, que estaba aquí el viernes, que tenía que haberle dicho no, el lunes lo vamos a habilitar para otro lado, una explicación. Pero ya él vino, paga 500 pesos, pero quizá no puede pagar ni 100. Yo vengo porque tengo un motorcito y me arriesgo a venir de los últimos de la sauna a las 6 de la mañana, porque vengo a que me atraquen por ahí. Entonces ahora uno está aquí cogiendo lucha. El personal está aquí desde temprano, el que nos cura. Está el doctor y están todos los enfermeros que nos acuden aquí a nosotros. Y están aquí desde temprano. Lo que no hay es diligencia para meterle un cuarto de eso cualquiera. Ahí no, no iban a meter ahí nada más en una sola cama porque no cabe casi nada. Mientras que la señora Dejanir Isabel Martínez, quien tiene una úlcera en la pierna, dijo que tres veces a la semana se traslada hacia el hospital a realizarse su cura, a veces tomando el dinero de comer para pagar pasaje. Y yo me esforzo para venir. Un día yo no lo dejo, pero mire, hoy es un día. Ya esos 100 pesos, yo tengo que pagarlos si no me curan y mañana para venir. Dígame, ¿puedo venir? No, no puedo venir porque si no tengo que pagarlos, yo no puedo venir para acá. Entonces pues si uno viene a curarse, uno no se baja de genmalina, tienen que curar uno aunque sea abajo de una mata, de una manera o la otra, y uno desde esta madruga aquí pasando trabajo. Dígame usted.